Parlar TV es compartir, interactuar, participar, jugar e influenciar el resultado de las producciones de Caracol Televisión. Esta nueva aplicación de Caracol Televisión permite a los televidentes conectarse con los contenidos del canal y hacer parte de una verdadera experiencia interactiva. Compartiendo sus momentos preferidos, comentando, midiendo su conocimiento a través de trivias y hasta jugando en tiempo real con los contenidos de Caracol Televisión, los colombianos están hoy Parlando. En Parlar TV puedes interactuar en un espacio diseñado para compartir con otros usuarios, recibir contenidos exclusivos que complementan la pantalla y tomar el control de lo que ocurre en Caracol Televisión. Hemos logrado cifras sorprendentes. En la última etapa de La Voz Colombia se recibieron más de 290 millones de votos, de los cuales más de 78 millones se recibieron a través de Parlar TV. Esto en solo 13 noches, logrando así un récord histórico de participación. Durante esta producción, el número de descargas pasó de 76.000 a casi 400.000, creciendo en más del 500% y registrando un porcentaje de utilización de más del 80%. Adicionalmente, Parlar TV permite navegar de forma fácil y sencilla a través de toda la programación de Caracol Televisión. El usuario encuentra avances, contenidos exclusivos y las escenas más emocionantes de las producciones. También tiene la posibilidad de programar alarmas para no perderse ningún detalle. Todo esto conectado con las principales redes sociales, para que los usuarios puedan interactuar a través de Twitter o Facebook, sin salir de la aplicación. Durante La Voz Colombia, se posicionó un trending topic global y 72 trending topics en Colombia, entre los que estuvieron Numeral Quiero Tu Voz, Numeral LBC, Numeral Me Gusta LBC y Numeral La Voz Colombia, que obtuvo 19.930 menciones en un solo día. En Facebook, se registraron más de 250.000 menciones y en promedio 5.243 visitas diarias al fanpage de La Voz Colombia, de las cuales más de 3.000 fueron a través de Parlar TV. Este es, sin lugar a dudas, un caso de éxito sin precedentes en Colombia, que es posible gracias a la creación de una experiencia interactiva para los televidentes de Caracol, permitiéndoles no solo ver, sino también Parlar Televisión. Parlar TV, la nueva forma de interactuar mientras ves Caracol Televisión.